Debido a la contingencia sanitaria del COVID-19, Protección Civil de Nuevo León se sumó a la decisión de la Coordinación Nacional de Protección Civil de cancelar el Macro Simulacro 2020, programado para el próximo 19 de septiembre. En tanto, la dependencia estatal invita a la sociedad a revisar y actualizar su plan familiar e identificar zonas de riesgo en temporada de lluvias, viviendas y áreas de trabajo, así como tener lista una mochila de emergencia para cualquier eventualidad.